Música Nos encontramos con Gonzalo de la OZ, Technical Sales Manager de Tivoli para España, Portugal, Grecia e Israel durante la sesión de infraestructura dinámica que IBM ha organizado para sus clientes y partners. ¿Cuáles son los principales diferenciadores de la oferta de software de IBM para la infraestructura dinámica? Pues mira, la principal diferenciación con respecto a nuestra competencia es todo el porfolio y todo lo que abarca el porfolio. Cuando un cliente se embarca en una aventura de infraestructura dinámica, lo que tiene que hacer es empezar por la gestión del servicio, que en esto pues sí hay bastantes jugadores en el mercado que ofrecen soluciones de gestión del servicio, pero luego hay que ir más allá, hay que ofrecer soluciones de virtualización, de eficiencia energética, de silencia en el negocio, etc. IBM en este momento es el único capaz de proveer las soluciones, digamos, completas en el mercado. Entonces yo diría que ese es nuestro principal diferenciador. No solamente desde la parte de software, sino también, pues claro, una infraestructura dinámica requiere también de hardware y servicios. Y por eso IBM está en una posición única para afrontar estos retos. ¿Cómo se adapta dicha oferta según las particularidades de la infraestructura en cada sector o industria? Pues mira, antes te he hablado de la gestión del servicio. Lo que pretende la gestión del servicio es hacer más con menos. Y la gestión de activos es una pieza muy importante en esto, porque lo que se trata es de poner los activos a disposición del negocio. Y una vez que hablamos de activos, no solamente es activos de IT, es decir, hay que salirse del CPD, lo que hay que hacer es también gestionar activos en el mundo empresarial. Y en esto cada industria tiene su necesidad concreta. No es lo mismo gestionar una línea de ferrocarril que gestionar una antena de telefonía. Entonces IBM en este sentido hizo una adquisición muy importante que fue la de MRO Software. y MRO tiene muchísima experiencia sectorial y un tratamiento muy particular de los activos según la industria a la que pertenecen. Y esa es la principal diferenciación.